Como chica gay, con baja autoestima y en el closet, debo decir que la mascarilla se ha vuelto de mis weas favoritas. Aunque solo si lo veo desde esa perspectiva porque las weas fiction y son super incómodas. En junio me ofrecieron un reemplazo en el negocio de mi tía. Trabajé dos semanas sin parar. Lo más como interesante que me podía pasar era cuando llegaba alguna chica que me llamara la atención. Debo confesar que no fueron tantas. De hecho, ahora solo me acuerdo de una. Y que justamente era de mi colegio. No me había dado cuenta lo lindos que eran sus ojos, verdes a todo esto. Tampoco sabía que una chica se podía ver tan linda con el pelo corto, casi rapado. Y aquí el porqué de mi defensa de las mascarillas. Y es que creo que no me había percatado antes de su resaltante particularidad porque no estaba detrás de la mascarilla ni del escudo facial. Me dieron libertad. Y es que avergonzarse y esconderse es muy típico en gays. Me alegro por los que son más lindos. ¿Será esta mentalidad de los ojos?